Un puente en el Huila, descubriendo el paraíso. ¿Listos? ¿Cinturones? ¡Arranquemos! Hoy viajaremos al municipio de Garzón, el alma del Huila. También conocida como la capital diocesana del departamento. Ubicada sobre la ruta 45 entre los municipios de Neiva y Pitalito. Su altura es de 828 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 24 grados centígrados. Su gentilicio es Garzón. Asentado en un valle silencioso, circundado por ríos y montañas, por el norte, vecino de Río Loro, por el sur, hermano de la Cago. Cuenta la leyenda que este territorio era una laguna llamada Tucheré, habitada por una majestuosa especie de garzas gigantes que los colonos llamaron El Garzón. Ecoturismo, lugares para realizar senderismo, avistamiento de aves y estar en tranquilidad con la naturaleza. El Balcón de Huila, ubicado por la vía al centro poblado San Antonio. Mirador Quimbo Mágico, ubicado en Villa Lagrado. La Torre Garzón, por la ruta La Parabólica. Cascada de las Damas, ubicado unos metros arriba del casco urbano, vía centro poblado San Antonio. Parque Natural Cerro Páramo Miraflores, ubicado en la vereda Las Mercedes. La Jagua, ubicado vía Pitalito. Agro Parque Lomachata, ubicado en la vereda que lleva el mismo nombre. Restaurantes que aleitarán profundamente tus sentidos. Hacienda La Floresta, ubicado a las afueras del municipio. El Corral del Loco, ubicado pasos abajo del cementerio. Costello Campestre, El Alemán. Finca Grotuística La Primavera, Villajuana, Villatruz y Palo Alto. Estos, ubicados vía Zuluaga, La Carreta Food, El Paragon Plaza, entre otros. Hoteles ideales para un merecido descanso. Hotel Parque La Casona, ubicado vía La Jagua. Casa Blanca, ubicado a dos cuadras del parque. Hotel Cabé, en la zona de la Galería. La Capilla del Sol, ubicado cerca al Colegio Departamental. Ostería Ambeima, por la entrada norte del municipio. Ruta Diosesana, por las principales iglesias y centros religiosos. Como la Iglesia La Catedral, el Seminalio Conciliar, María Inmaculada. El Convento de las Hermanas Clarizas, el Santuario del Señor Caio de Monserrate y Lomachata. Así como cafés, bares y lugares para compartir en familia o pareja. Cabé, ubicado en el Centro Comercial Paseo del Rosario. Coffee Star, ubicado al lado de la Iglesia Principal. Somos Café, ubicado al lado del parque. Saborea la gastronomía del Centro del Huila. Arroz Tapado, está compuesto por arroz blanco cubierto de una salsa de pollo con champiñones e hilos de papa dorados. Artesanías, fiesta y tradición. Garzón es puente en cultura por sus festividades. Como lo es, el reinado departamental y popular de la alegría y del folclor. Celebrado en el mes de junio en el marco de las fiestas del San Pedro. Es una fiesta muy popular en el centro del Huila. Con un sinnúmero de desfiles y carrozas haciendo que vivas en San Pedro con el alma. También, podamos disfrutar de la Expoferia Garzón, con muestras de primer y segundo nivel. Igualmente, en el Centro Pura de la Jagua, se celebra el Festival de Brujos, realizado en el mes de octubre. Es un festival muy característico de este centro poblado. Igualmente, la Carrera de Colores y la Travesía del Agua. Y también, las fiestas patronales en cada una de las iglesias que se encuentran en esta localidad. Garzón es un municipio muy conocido por su arquitectura, como la del Centro Poblado de la Jagua. Garzón, donde los locales afirman que fue cuna del sabio Caldas, gran prócer de la independencia de nuestro país. También, en monumentos encontramos los Garzón, la Caminante, el Cacique Pihuanza y el Molino El Triunfo. Y, cómo no destacar, la gran arquitectura del Palacio Episcopal. En arte, podemos encontrar la Casa Embrujada de Miro Garzón, un escultor reconocido por sus grandes obras en el centro del departamento. Y también, la exposición artística continua de la Casa de la Cultura. Hemos llegado a nuestro destino. Esperamos hayas disfrutado del recorrido. La serie Un Puente en el Huila fue realizada como proyecto formativo por aprendices del técnico en producción de audio digital 2020-2021, en los estudios de grabación del Sena Garzón. En nuestro canal de YouTube encontrarás más videos como este, así que no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte si eres nuevo por este canal. Además, déjanos un comentario para saber qué tal te pareció nuestro video. Y en la caja de la descripción encontrarás una lista de reproducción con todos nuestros podcast de este y más municipios.